Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la EAM y a continuación explicaremos la comunicación serial de tipo industrial asignada en un proyecto para la materia de aplicaciones inteligentes con microcontroladores dirigidas por el profesor Alexander Rencón. A continuación les voy entonces a mostrar el diagrama. Esto se basa en dos sensores, un termistor y una fotorresistencia. Cada uno está conectado a un puente de Winston y estos a su vez van conectados a un PIC 16F877A. También dos circuitos de potencia se encargarán de activar un ventilador cuando la temperatura sea mayor a 30 grados centígrados y otro circuito de potencia activará un bombillo cuando no haya luminosidad. Del PIC con la comunicación de los pines TX y RX irá dirigidas las señales a un 485 que estará ubicado en un salón y a través de cable se conectará con otro 485 ubicado en otro salón que irá conectado a un MAX 232 que se encargará de transformar las señales TTL del 485 a señales para que reciba el computador a través de USB. Bueno, aquí está el diagrama de las conexiones para el montaje físico. Entonces la primera etapa son los sensores, tanto para el termistor como para la fotoresistencia. Cada uno tiene su puente de Winston y al variar los valores resistivos de cada uno existirá una variación de voltaje. Entonces tanto en el punto C como B de cada puente se conectan a las entradas analógicas del microcontrolador. Estos valores se transmitirán por medio de los pines TX y Rx ya para lo que es la comunicación con el MAX 485. El RX, que es el pin C7, se conectará a R0 y TX se conecta a DI. Cuando se conectan RE y DE crean como una especie de enable, entonces si se colocan en uno es para transmitir y en cero es para recibir los datos. Este entonces en la salida de este primer MAX 485 se conecta a otro 485 y la salida de este, tanto DI como R0 se conectan al MAX 232. El DI se conecta a lo que es el pin 9 que sería TX y R0 se conecta al pin 10 que es Rx de ese mismo dispositivo. Ya entonces para lo que son las salidas TX del MAX 232 entonces se conectan al 3 y el pin 7 se conecta a RX. Entonces hay que tener en cuenta que las tierras de estos dos son comunes y la tierra de estos tres son comunes. También acá tenemos que para... se mostrará en pantalla los valores de temperatura y de luminosidad se conectarán por medio de una LCD. Y como anteriormente nombré, los circuitos de potencia también estarán conectados entonces a el PIC. ¿Qué es el PIC? Bueno listo, entonces en esta parte ya vamos a pasar a la programación del microcontrolador. Es bueno tener en cuenta que este puente de Winston se diseñó de tal forma que la diferencia de potencial entre CID sea cero cuando la temperatura es de 23 grados. Y en adelante iré incrementando. En el LDR, que es la fotoresistencia, simplemente se hace una caracterización de que cuando se tapa el sensor exactamente oscuro, da el cero por ciento y cuando hay mucha luz, da el cien por ciento. Bueno listo, entonces y acá vamos a pasar al código. Para explicar resumidamente, eso es la configuración de los pines para utilizar la función LCD de microc. Bueno, entonces luego de eso ya lo que tenemos que hacer es crear las variables que vamos a necesitar. Esto simplemente va a ser una variable auxiliar, ya creamos variables de tipo short y un cine porque van a ser positivas. Entonces, y son de 8V obviamente, cada variable pues para cada pin ADC. Estas dos van a representar los dos pines del sensor, del sensor de PTC y estos dos pines del sensor de la fotoresistencia. Y creamos estas dos cadenas para ya después imprimir en el LSD los datos que da esta resta. Inicializamos el ADC, declaramos esto como salida, acá lo que hacemos es inicializar ya, no más. Entonces acá inicializamos el módulo de comunicación a 9600 V, también la pantalla, pues guardamos el display y el cursor. Esperamos y entonces acá ya está como tal el funcionamiento. El funcionamiento es muy sencillo, simplemente lo que se hace es leer los datos del PTC. Se restan esas variables, se saca valor absoluto y se guardan en PTC1, que es esta misma. Se convierte eso a una cadena con esta función, luego de convertirlo a una cadena lo imprimimos en la LSD. Lo mismo se hace con el sensor de la fotoresistencia, se le resta. No se utiliza la función de valor absoluto, pues porque esta se diseñó de tal forma que no era valor negativo. Se convierte en una cadena y como tal pues se vuelve y se imprime, pero ya se imprimiría en la fila 2. Bueno, que pasa, que si la temperatura es mayor a 30 grados, que el valor a veces sería 7, esa red está acá arriba. Entonces ponemos el pin 0 del puerto de como 0 y si no 1. Eso es lo que me va a permitir es switchar un relé más adelante para activar o desactivar el ventilador. Lo mismo se hace con la fotoresistencia. Si es mayor a 220 es porque está tapado el sensor de fotoresistencia. Entonces lo que se hace es simplemente poner el pin del puerto de 1 como 0 y si no, lo ponen como 1. Eso es para activar simplemente un bombillo. Porque si hay poca luminosidad, pues entonces nos enviamos el bombillo. Lo último y lo más importante es enviar estos datos para después procesarlos por el processing, porque el processing será la siguiente etapa. Bueno, entonces simplemente escribimos el primer dato, que fue la primer resta. Esperamos, escribimos el segundo dato. Y entonces esto todo sería lo que haría el microcontrolado. Simplemente hace una resta, imprime en la LSD y envía eso por puerto serial. Y simplemente toma decisiones de acuerdo a los datos leídos. Listo. Hola a todos, mi nombre es Julián Montoya. Soy el encargado del video tutorial que trata acerca de la interfaz gráfica para la comunicación industrial propuesta por el profesor Alexander Rincón en la materia de aplicaciones inteligentes microcontroladores. En este momento tengo abierta la ventana de processing en la cual hice la interfaz gráfica. Les voy a comentar más o menos de qué trata. En primera instancia importamos la librería tipo serial de processing para hacer comunicación serial. Declaramos 6 variables, 2 variables de tipo entero y otras 2 de tipo flotante. También esto, declaramos una variable de tipo serial y una variable de tipo cadena. Bueno, aquí comenzamos. Esta función simplemente es una función que me permite graficar un tipo de polígono en función de sus lados y el radio que se le asigna. Esta función de tipo termómetro simplemente me va a dibujar un cuadrado en el tablero que es donde usualmente va a estar alojada la lectura del termómetro en tiempo real. Esta foto de resistencia va a ser casi lo mismo que la función de termómetro. Me va a mostrar un rectángulo en pantalla que me va a mostrar la intensidad lumínica en tiempo real. Función ventilador apagado y función ventilador encendido, básicamente son las mismas. Solamente que en el ventilador apagado, el polígono que se asemeja a un ventilador va a estar estático, mientras que en el ventilador encendido, dependiendo de un evento que haya en la comunicación industrial, va a empezar a girar. Y la alarma y alarma activada hacen casi lo mismo que el ventilador. Cuando la alarma está apagada, entonces se activa esta función alarma. Y cuando hay un evento que active la alarma activada, entonces está la función, va a encenderse y me va a permitir mostrar en pantalla un círculo cambiando de color. En el setup simplemente se llama un arreglo de tipo entero que me va a mostrar los puertos seriales en pantalla. Y se va a asignar a la variable de tipo serial una comunicación con la velocidad de transmisión en values por segundo. Y un background cero para refrescar la pantalla. Aquí simplemente se llama a la función termómetro y fotorresistencia, que son las primeras que van a aparecer en pantalla. Y este ciclo while de data portable label, lo que va a hacer es esperar a que me llegue un dato por el puerto serial. Si llega a un dato, se guarda la lectura en la variable de tipo flotante invite. Y acá simplemente se hace un casteo. La variable de tipo serial invite se va a hacer casteada a una de tipo entero, como lo es x, por medio de este casteo y lo mismo para la otra. Se hacen dos tipos de lecturas porque una es para temperatura y otra es para fotorresistencia. Esta parte de acá lo único que me hace es una regresión logarítmica para que los resultados no me den negativos y me los permita mostrar en pantalla sin tantos decimales de más. Y ahorita sí. Entonces, la variable y2 hace referencia a la intensidad lumínica en el ambiente, medida con la fotorresistencia. Entonces, si la variable lumínica es menor a 20, entonces la alarma va a activarse y va a encenderse en pantalla la alarma. Y si no, pues entonces la alarma está bien y simplemente va a estar apagada. Ahora, esta variable y hace referencia al calor que se va a medir con un termistor PTC. Entonces, si la temperatura es mayor a 30 grados, el ventilador va a encenderse o de lo contrario va a apagarse el ventilador. Les voy a ilustrar en pantalla más o menos cómo quedó el programa y en el siguiente video lo veremos funcionando con todo el montaje a nivel industrial. Aquí está. Bien. En esta variable de temperatura, en este recuadro, hay un espacio que espera que le lleguen varios datos, los cuales van a cambiar en tiempo real. Lo mismo en intensidad lumínica. Esto polígono se va a asemejar a un ventilador y va a moverse cuando el evento se active. Igual la alarma va a cambiar de color. En el día de hoy vamos a continuar con el proyecto de la parte física de la materia de aplicaciones con microcontroladores. Me presento, mi nombre es Juan Camilo y vamos a continuar primero que todo con la parte de interfaz gráfica. Como pueden ver, entonces, tenemos aquí el recuadro de processing en el cual tenemos la temperatura mostrada en este recuadro y la cantidad de luminosidad de nuestro otro recuadro. Entonces, ¿qué hace el programa como tal? Tenemos simulando el ventilador con ese hexágono. Entonces, cuando la temperatura supera más de 30 grados, el ventilador se va a activar y el hexágono comienza a girar. A su vez, en la parte siguiente tenemos una alarma, en la cual tenemos un caracterizado, una fotorresistencia que va a determinar si hay luz o no hay luz en el ambiente. Si, digamos, que está de noche, entonces él va a detectar que no hay luz. Entonces, se va a prender un bombicho. Si detecta luz, entonces va a apagar el bombicho. Siguiente a eso, para poder comunicar el microcontrolador con el computador, tenemos un proceso que realizar a través de unos protocolos de comunicación, lo que es el RS-232 y el MAS-405. Entonces, para pasar de las señales que emite el computador, utilizamos un cable serial, como lo pueden ver acá, el cual transforma esas señales a señales TTL. Este dispositivo es el MAS-232, el cual se tuvieron que consultar en el datasheet cuáles son sus conexiones, ya que trae 5 capacitores de 2 microfaradios. Procedente del MAS-232 tenemos el MAS-485, cuya capacidad de transmisión es más de 1.2 kilómetros y sirve para ambientes industriales. El MAS-485 tiene el pin de RODI y los pines de Enable, dependiendo de la comunicación. Si es half-duplex, entonces se activan o se desactivan los pines. Como pueden ver, tenemos el cable enrollado más o menos promedio de unos 20 metros. Después de esos 20 metros, tenemos acá el módulo MAS-485, pero en el otro costado, que va conectado directamente al microcontrolador. El MAS-485 envía señales TTL, ¿cierto? Y ya el micro las interpreta, dependiendo de lo que enseña. Entonces, se desarrolló una tarjeta especialmente para el microcontrolador PIC-16F877A, que la tarjeta trae unos pulsadores, unos leds de prueba y una pantalla LCD. Siguiente a este PIC, tenemos la tapa de potencia, el cual me va a permitir activar o desactivar los motores, luces o ventiladores. Entonces, en este otro caso, vamos a hacer la prueba. Antes de hacer la prueba como tal, les voy a explicar que se realizó una tarjeta para la adquisición de datos, el cual tenemos un puente de Winston, cuya función es medir la variación de voltaje cuando la resistencia baja aumenta del LDE. Entonces, se hizo el puente de Winston. Después del puente de Winston, tenemos un amplificador operacional cuya función es retroalimentar la señal, para evitar problemas de impedancia. ¿Cierto? Entonces, ya procederemos a hacer las pruebas. Mostración del proyecto. Entonces, en el computador, en la interfaz gráfica, tenemos 21 grados mostrándose en el recuadro. Y tenemos el multímetro para comprobar que la temperatura ambiente sea correcta. Entonces, por favor, acercas a donde está el sensor. Entonces, tenemos la estufa eléctrica, ¿cierto? Que al momento de acercarla y aumentar la temperatura, el ventilador se va a encender. Por favor, compañero, nos acerca la estufa. Como pueden ver, es correcto. La temperatura subió a más de 30 grados y el ventilador se encendió. Ahora vamos a ver la pantalla. Tenemos 32 grados. Y como sigue la estufa ahí, está subiendo la temperatura. Ahora probamos el sensor de temperatura. Vamos a probar el sensor de luminosidad. O sea, el LDR, la fotorresistencia. Entonces, al aplicarle luz, el bombillo se va a apagar. Ya que está caracterizada para esta luz al día. Por favor, otra vez para hacer la demostración. Muchísimas gracias. Y... todos nosotros. Oye... 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 Y... Pia... Nuestra camarógrafa. Nuestra camarógrafa. Muchas gracias. Esperamos seguir subiendo más videos como estos. Todo esto.